Yo confiaba en la buena fe de la señora Marixa Velázquez y del supuesto mayor Juan Carlos Rodríguez. Él le manifiesta que le prestara plata. Una cuota inicial de 10 millones de pesos. Le prestara 14 millones de pesos por ocho días. Me pidieron 400 mil en mercado. Siento que este señor nos robó. No me pagaron. Todos lo conocimos como mayor del ejército, pero resultó siendo nuestro mayor problema. Esta historia inicia el 15 de mayo del 2020 en esta casa, en pleno centro de la ciudad de Tunja. Esta empresa tiene dos razones sociales. Una, transportes El Brit y la otra, importadora y comercializadora El Brit. Ambos conformaban el grupo El Brit, donde la empresa transportadora se dedicaba supuestamente al transporte multimodal. Y la empresa importadora y comercializadora se dedicaba a todo el tema de insumos biomédicos, todo el tema de tapabocas, de geles. Yo llegué por una ex compañera de trabajo que me presentó con este supuesto mayor para trabajar en el área de talento humano como psicóloga de selección. Al principio se veía mucha gente, se veía que este señor tenía mucho dinero. Tenía un esquema de seguridad. La gente llegó con las ilusiones de trabajar, de tener una nueva oportunidad. Estábamos en plena pandemia, donde las oportunidades laborales eran escasas. Al comienzo este señor nos daba todo el tema de dotaciones, trajes antifluidos, chaquetas, tapabocas. Nos daba el almuerzo todos los días. Pero pasado el primer mes de trabajo, aquel castillo de cuento de hadas, liderado por el autodenominado mayor del ejército, Juan Carlos Rodríguez y su esposa, Julia Trivillo, quien actuaba como representante legal, comenzó a desquebrajarse. Yo era la encargada de registrar ingresos y salidas del personal, entonces yo me daba cuenta de todos los movimientos en cuanto al personal que había. Este señor, a pesar de que uno le decía que no contratara más gente porque no había pagado la nómina, seguía y seguía contratando gente. Aquí trabajaban, cuando yo inicié, alrededor de unas 50 personas. Se hizo más grande la empresa y resultamos trabajando alrededor de 100 personas acá en la ciudad de Tuna. A pesar de sus sospechas, una oferta demasiado tentadora para ser ignorada hizo que Ana María volviera a confiar. El 26 de mayo, aproximadamente la señora directora de Talento Humano, la señora Marixa Velázquez, me propone un negocio. Y me dice que es referente al tema de unas camionetas, de las cuales el señor mayor va a traer de Brasil, va a traer alrededor de 200 camionetas en containers para ponerlas a trabajar a la empresa de Ecopetrol. El supuesto negocio con Ecopetrol era que se había ganado una licitación con esta empresa para transportar a los ingenieros a cada punto, a cada pozo petrolero a nivel nacional. Alrededor él requería mil camionetas de placa blanca, de modelo Heist Lux, modelo 2021. Ella me dice que el negocio es dar una cuota inicial alrededor de 15, 20 millones de pesos para la compra de la camioneta, que él va a traer, donde le pagan a uno, supuestamente cuando llegue en la camioneta, 4 millones de pesos de arriendo mensualmente. De estos 4 millones de pesos, ellos van a descontar una cuota de más o menos 2 millones de pesos para el pago de la misma camioneta y el restante de ese dinero pues eran las ganancias. Entonces él decía que de estas camionetas que él vendiera la mitad para que la gente de su empresa pues creciera y la gente tuviera muchas oportunidades. Yo confiaba en la buena fe de la señora Marixa Velázquez y del supuesto mayor Juan Carlos Rodríguez. Con mi esposo decidimos invertir en la compra de dos camionetas. La primera por una cuota inicial de 15 millones de pesos, la cual hicimos una transferencia bancaria a nombre de la empresa Elbrit en el Banco Bancolombia. Y la segunda, una cuota inicial de 10 millones de pesos, la cual los 10 millones de pesos se los entregamos en efectivo en la oficina de este supuesto mayor. Las camionetas, supuestamente el contrato que nosotros tenemos, llegaban el 30 de junio, para lo cual pasó el 30 de junio y nunca llegaron las camionetas. Le empezamos a preguntar qué había pasado con las camionetas. La excusa de él fue que por el tema de la pandemia pues estaba todo quieto, que el ensamblaje de las camionetas pues estaba demorado, que no le habían cumplido, le habían incumplido con el contrato que había firmado con Brasil. Y los problemas apenas estaban empezando. Yo me comuniqué con un amigo que también trabajaba en la empresa y él me comenta que también invirtió en el tema de las camionetas, para lo cual yo me empiezo a dar cuenta que a ninguna persona que trabajaba en la empresa le habían pagado el sueldo y empezamos a darnos cuenta que más de 30 personas habían invertido también en el tema de las camionetas. Semana tuvo acceso a la lista de compradores de los vehículos, donde se evidencia que cada persona entregó una cuota inicial entre los 15 y los 20 millones de pesos. En total, el documento registra la captación de 490 millones de pesos por parte de Juan Carlos Rodríguez, quien firmó cada contrato de compraventa como presidente de Elbrit y mayor retirado del ejército. No pagaba el tema de Arele, de seguridad social. Empezaron pues a deber los meses de las personas que llevaban mucho más tiempo y el señor nunca pagaba y siempre daba excusas y alargue y alargue de las cosas. Pero muchos, como Ana, no podían irse. Yo seguí trabajando allí porque tenía dinero invertido y más o menos en el mes de agosto se produjo un contagio masivo de COVID-19 dentro de las instalaciones de la empresa Elbrit, donde yo salgo afectada porque fui positivo para COVID, donde estuve hospitalizada ocho días. Y ya cuando se le notificó en la clínica que su salud nunca había sido pagada por el grupo Elbrit, Ana y sus compañeros pues ataron caos. Cuando este señor se ve descubierto a mediados del mes de septiembre, sale a la ciudad de Bogotá, para lo cual se pierde totalmente de la ciudad de Turma. Nosotros empezamos a investigar quién era este señor Juan Carlos Rodríguez verdaderamente y nos dimos cuenta que no solamente adeudaba el tema de salarios y de camionetas, sino que adicionalmente le debía también a proveedores. Le di 10 millones de pesos para una de las camionetas iniciando, después conseguí otra plata que también se la di. Yo tenía un restaurante en el barrio Los Rosales, iniciamos con 7 almuerzos, iba subiendo la cantidad hasta llegar a días de 107 almuerzos diarios. Le sacaba dinero prestado. Pues manda llamar a mi esposo a la oficina de él, él le manifiesta que le prestara plata, que le prestara 14 millones de pesos por 8 días y que él le daba a ganar un millón de pesos. Me giraron un cheque por 12 millones de pesos, yo lo fui a cobrar y las cuentas estaban canceladas. Este cheque está sin fondos. Le quedó debiendo a más de 100 funcionarios que trabajaban en la empresa. Yo entré a trabajar aquí al PRI como directora regional de Boyacá. Yo laboreé para esta empresa durante 4 meses. Duré 4 meses trabajando, trabajaba en servicios generales. Solo recibí 8 días de salario, del resto nada. Nunca me pagó el señor un peso de todo mi salario. Nunca me cancelaron un peso. Donde nunca recibí ningún dinero. Nunca percibí ni un salario ni pensaciones sociales. Le quedó debiendo a todos los arrendatarios de las camionetas, las cuales él utilizaba para transportarse. Le quedó debiendo a pequeñas tiendas donde sacaban el café para darnos los tintos. ¿Qué le pidieron? Todo lo que tiene que ver con mis aláneos, licores y abarrotes. Me pidieron 400 mil en mercado y al día menos pensado se fueron y no me pagaron. Le quedó debiendo a mitad de tunja. Viendo que el señor no respondía por nada, yo tomé la decisión de contratar un abogado y de interponer la denuncia ante la fiscalía por los delitos de estafa y falsedad en persona. Una vez acudí a mí la primera víctima, aparte de los documentos que me mostró, me dio a conocer una foto donde el señor Juan Carlos Rodríguez se mostraba uniformado. Pero me generó suspicacia el hecho de que, aparte de que le quedaba grande el uniforme, en todo el sentido de la palabra, tenía una cantidad excesiva de condecoraciones. Y tengo conocimiento que según la resolución del Ejército Nacional, únicamente un oficial del Ejército puede tener tres condecoraciones. Iniciamos a hacer unas averiguaciones con personal del Ejército, donde efectivamente ellos nos informan que el sujeto nunca fue oficial del Ejército. Y descubrimos que este señor tiene más procesos a nivel nacional, no solamente aquí en la ciudad de Tunja, sino en Cali, en Medellín, en la ciudad de Bogotá. Verificando los registros de Cámara de Comercio, existen dos tipos de empresas, una que es Transbrit y otra que es Importbrit, y son empresas constituidas en la ciudad de Bogotá, con direcciones que no corresponden a una empresa y con un capital de 5 millones de pesos únicamente. Me intenté comunicar con el señor Juan Carlos Rodríguez, para lo cual él siempre me evadía la llamada, nunca me contestaba. Cuando lo contactaba por WhatsApp, me bloqueaba. Cuando se iniciaron a erradicar las denuncias, la Fiscalía General de la Nación adelantó una unidad procesal, recogió todas las denuncias y priorizó mediante resolución esta investigación. Actualmente está en la Fiscalía EDA, estructura de apoyo, que es una unidad especial en contra del crimen organizado. Y todo lo que dejó esta pareja atrás de sí fueron deudas, sueños rotos e incluso desconfianza entre las víctimas. Ahí sí, como dice el cuento, quedé en la calle. ¿Le dije alguna vez que no llegué con él? No, señora, yo no la monté. Hay una señora que se llama Olga, que fue el que lo trajo. ¿Haciendo ser la víctima? No, señora, no me estoy haciendo la víctima, estoy haciendo lo que me corresponde por la parte de la ley. Perdí mi dinero, perdí mi tiempo y perjudiqué mi salud trabajando para este señor. ¿No hace alguna vez la gente que me pasa al señor? ¿Sí? ¿Cómo se fue usted que estaba acá? ¿Sí? ¿Cómo se fue usted que estábamos acá? ¿Por qué es que yo no me he ido de acá, Dios? No, pero acá es un momento. Yo no me he ido de acá, Dios que ha estado tú, ¿a qué es muy grave o qué? Yo cuento esta historia porque quiero que Colombia conozca quién es Juan Carlos Rodríguez verdaderamente y que personas inocentes no sigan siendo engañadas a nivel nacional.